Bueno amigos, pues continuamos con otro video más y ahí está Gaby, ahí está Juan. Bueno pues aquí estoy yo atrás de cámara, bien ese ya no es, como siempre, atrás de cámara. Bueno pues en realidad quedamos gracias a Dios por otro día más de vida y ahorita ando con un poquito de grito. Pero aún así todavía le estoy echando ganas hasta en donde Dios me vaya a recoger. Bueno pues entonces, patadas, ¿qué les pareció el juego de ayer? Ah, pues muy divertido. Y yo igual. Aunque me den en la cabeza. Es que vamos a hacer un juego donde estemos carrileando y uno le tiene que tirar el juego o globos de agua. Otra vez. Otra vez. O bolsita de agua. Bueno pues, en realidad es que por ese motivo de que... Pesan que de verdad es que vamos a continuar a hacer solo retos, juegos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver cómo vamos a hacer este, a modo de ayudar a Nery, ¿verdad? Para ustedes. Ajá. Buenas. ¿Quién llegó? Vamos a ver. Vamos a ver qué ven. Vamos a ver qué ven. Anda a preguntarle a mi que ven. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué vende? Pues limoncitos, vendo limoncitos. A limones, ¿verde? Limones vendo. ¿Cuántos limones traen? Eh, aquí traigo poquitos, ¿sabes? Como una mano y tres limones, traigo aquí, ¿sabes? Ah. Pues siempre como voy vendiendo por ahí. Sí, pues. Es como dicen, ese es mi negocio, ¿verde? Ajá, es cierto, es cierto, es cierto, permíteme. Ah, entonces, ¿cuánto lleva ahí de limones, dijo, sus cortes? ¿Cómo? Dije, sí. Unas manos, siete, ocho limoncitos. ¿Ocho? ¿Una mano? ¿A cómo la mano? A tres. ¿Tres? Es como el limoncito, mire, criolla. Con jugo. Sí, de jugo, el limoncito, mire. Déjenme todos, todos los limones, ¿cuántos limones lleva ahí? Sí, solo. Ocho. Ahí está. Vaya, agárrese los, ajá. Cambio, agárrese. ¿Ah? Agárrese, cambios. ¿Ya no? Ya no, ahí, agárreselo. Ahí, agárreselo. No, no, no tenga pena. Usted siempre viene, anda, envía mi casa o teniendo. Sí, sí, damos. ¿Qué voy a hacer? Como le dije, fue un esposo de barrio. Hay que buscar la vida así. Es que no se gana mucho, pero sí. Pero si fuera, si fuera poquita, no para los hijos de calle. Yo siempre estaba como, ya soy anciano, ya no trabajo, ya no trabajo. A las chicas, todo. Yo quiero trabajar, pero ya no me da. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 74. 74. Sí, la verdad es que en la finca ya no dan trabajo. Ya no, pues. Y así con esa edad de él ya no le dan trabajo. Ya no, pues, 74. Ajá. Pero como ya naciste, ya no va a sentir menos tabú. No. Entonces ya verán maneras como por pasar, hacerle bocitos. Les llevo amor, a chiquilí. Vendo. Lo que Dios me haga. Ah, sí. Sí, eso sí es cierto. ¿A qué se le vende más? Pues, bien. Como dices que ustedes, paciencia para andar cambiando. Ya poco a poco. Así a poquito, le llevo. Bueno, como dices que no estaría en la casa, porque a la casa no le llegan nada. Ah, no puede, es cierto. No le llegan, no está nada más a la casa. Ah, en cambio así, algo. El cabello no se queda para sus bolitas, sus cositas. Sí, eso sí. O sea, como pobrecita. Sí. Eso sí es cierto, es como para que uno... No puede, como dice usted, no puede, no puede, no puede, no puede robarse. Ajá. Porque eso nos firme. Nos firme. Sí. Porque si uno se mete a ir a hacer cosas, lo mata. Ah, sí. Ah, sí. Y eso es lo que no conviene. Ajá. Si no se lo llevan a casa. Ya lo llevan, ya está bueno. O sea, va, siquiera está vivo. Ajá. Pero que lo vayan a quitar a la vida, pero una cosa, que no, como dice la cosa, mejor, poder menos, mejor, luchar. Ajá, sí, hay que luchar. Ajá, sí. Sí. Ajá, sí. Ajá. Ajá, sí, ajá. Ajá, sí, ajá. Si, sí. Ajá, sí, ajá. A luchar. auftajada todo el año. Ajá. Sí. Ajá, sí, ajá. Ajá, sí, ajá. Ella vende... Sí, ella vende también. Ya estamos casi ancianos con ella ya. ¿Te la conoces ahí? Sí. ¿Te la conoces? Sí, eso sí es cierto. Y todo. Ella vende roquita. Sí. Y eso vende de ella. Eso vende también. Sí, la verdad que yo me admiro porque viendo que hoy en día hay jóvenes a veces que pues tienen... pues digamos que tienen buena energía, no buscan sus quehaceres, subamos trabajo, buscan qué hacer, ¿verdad? Usted, también yo me admiro de don Valerio. Él anda vendiendo limones, chipilín y pues la verdad que eso pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Y la verdad que a mí me parte el corazón de verlo así en las casas. Y pues a veces hay personas que no compran o así, ¿verdad? Entonces la verdad que eso es una injusticia porque a veces dicen, ay no, dicen, pero la verdad es que... Este, eso no es nada, o sea que no tiene nada de malo, ¿verdad ustedes? Entonces, Gaby, ¿qué opinás vos sobre esto? Bueno, pues en esta situación que me parece si está muy necesitado, es el que se le pongan el corazón de apoyarlo, así que a mí me danos de arena que le pongan porque si está muy necesitado. Sí, yo lo miro vendiendo limones, hierbas, chipilín, papá. Sí, eso sí es cierto. Y usted, Juana, ¿qué opina? Sí, está bueno porque él está haciendo vender limones para el canazo, o sea, para comprar una azulita de azúcar o algo, porque las tripas no se aguantan. Sí, eso sí es cierto. Don Valerio, ¿y usted siembra milpan o no? ¿Usted siembra milpan? Sí, siembra un pedacito ahí que... Ah, siembra su pedacito. Para comer, para dar. Sí, que nadie... Usted sabe que el baño es lo principal. Sí. Es lo principal. Y si se vea ese maldito madrid, no es muy emocionante. Ah, sí, fue. En queja con tortilla, con salvia. En queja con salvia, como dicen, en los tumultitos que hacían un bolito, un tumulto matrimonio. Sí, 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 ¿verdad? Eso sí es cierto. Y como dicen, como yo también estoy enfermo también. ¿Y qué tiene? Tiene una hernia. Tengo la hernia y tengo los hermanos también que yo sufro eso mal también. Anoche me sendé y todo lo que me aconsejó, me causó dolor. Y no ha ido al médico, no lo han llevado. Eh, aquel día fui yo allí cuando trabajaba, fui con Raúl Porta, allí, en esta tercera. Pero, de hecho, como 6 o 8 días me decían, que vamos a tener espíritu, ¿no? Sí, casi nos damos. Como va a venir, perfecto. ¿Cómo se siente? Conmigo, ¿no? Sí, 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 sí. Y, ahí solo me ponían la pata de toallista y, así, vamos a tener allá. Y así me llevaban, me llevaban, me llevaban, me llevaban, y yo gastaba el piso en mi bolito. No me daban piensa. Sí, pues la verdad que es triste. Es que no, 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 no había un viento que me decían, mire, vamos a... No, 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 no. Solo así me llevaban. Ya no fui ya. Desde como un mes. Sí, ya, pues, eh, y gastaba el piso en mi bolito. A mi aburrido, ya estoy gastando por gusto. Y así me llevan, y yo lo que quiero es que me llevan. Ah, sí. O sea, no llengan. Total, que así me llevan, ya no fui. Y ya anoche, me mojó de los títulos. Bien, se me hizo como la una de la mañana, que es lo que... De tabla. Me embrocaba usted. Hasta los bocarrillos, estaba vuelta. Como ese, ya le dije, ¿a qué tiempo lo tengo también? ¿Qué tiempo? Sí, qué tiempo lo tengo. Sí, es. Y este, como ese niño, a mí me miren andando todos, dicen a esa otra. Es cierto. No, mira que está sana ya. Sí, mira, pero... No, uno no sabe. Y yo, con el mar. Ah, no, está mal. Sí, sí. Y ahorita me dijeron que quiero vitamina. Póngase vitamina. Pero mire, ¿y eso? Sí, pues. Sí, eso sí, es cierto. Ahora todo está caro. Sí, está caro. Está caro. Bueno, está bueno. Cuando uno está trabajando, pues, está ganando una fija. Es el mismo formel que uno gana su de comer. Ahí, compre su medicina. Ah. ¿Verdad? Bueno, pues, así como estoy yo, que no tengo un día de trabajar. Estoy luchando, que sea poquito. Sí, pues, sí. Póngase limón, me lo chiquilin, me lo chiquilin. Es que medio había que estirar. Ajá. Es el plátano, así. Con su plátano. Ahí. Con su plátano. Sí. Sí, pues. ¿Eso es un traje? Sí, pues, es cierto, bueno, pues la verdad es que esta es la historia de don Valerio, pues si hay algunas personas que quisieran ayudarlo, la verdad es que él dice que sufre de una hernia en el estómago y a veces lo molesta, pues la verdad es que es muy triste la situación de ellos porque él sale a buscar, sale a luchar, ¿verdad? Y con tal de ayudar a la esposa, ¿verdad? Entonces si alguien quisiera ayudarlo, pues de igual manera ahí se pueden comunicar con Nery, ¿verdad? Entonces pues de igual manera las ayudas se van a hacer públicamente y pues de igual manera que hayan personas de buen corazón que ayuden a esta persona, ¿verdad? Entonces así es que nos despedimos de este video y continuamos con otro video más.